Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. No, lo tienen que hacer de esta forma. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. Consigue el pase. Pelota a la derecha. ¡Mira qué buen balón! ¡Llega el disparo! ¡Uf! Pasó cerca. Buen disparo a ras de pasto, justo en donde los porteros más sufren.